Bueno, todos los vehículos de la provincia de Buenos Aires están obligados por reglamentación por la ley 11.430 a verificar el vehículo en el caso de los autos a los dos años de antigüedad, una vez al año. Y en el caso de vehículos de transporte de carga, al año de antigüedad, también una vez al año. ¿Qué es exactamente lo que se le hace al auto? Se controla en la primera sección todo lo que es luces, gases contaminantes, sistema de seguridad, cinturón, apoyacabeza, matafuegos, baliza triángulo. Ya después pasa a la segunda sección, se controla el sistema de suspensión, amortiguación, freno de servicio, freno de mano. Y ya después pasa a la tercera sección, que es donde se verifica todo lo que es el tren delantero, conducción de fluidos, sistema de suspensión, rótula de suspensión, sistema de freno, flexible de freno, todo lo que hace, digamos, a la parte de abajo del vehículo. ¿Cuánto tiempo lleva toda la verificación? Desde que hace el trámite, más o menos son 15 minutos. De acuerdo al estado del vehículo, hay vehículos que por ahí, si bien se presta atención en todos los vehículos, hay algunos que te llevan más tiempo por el estado y la antigüedad, ¿no es cierto? ¿Y cómo pueden hacer para poder hacer el trámite, como para poder acercarse aquí a la BTV? Bueno, hay un sistema de turno que hace más o menos 4 años para ordenar un poquitito el trámite, porque antes había que hacer mucha... Tenía mucha espera, digamos, en los periodos de vacaciones y Semana Santa. Entonces, como para distribuir un poquitito durante la jornada la concurrencia de los vehículos, hay una página en internet, un 0800, donde sacan su turno y ya vienen con un horario establecido. Y la demora puede darse no más de media hora, 40 minutos a lo sumo, si es que no hay algún problema que se haya roto algo, un corte de luz o algo por el estilo, ¿no es cierto? ¿Y cuál es el precio? El precio es para 820, la tarifa única. Después hay un descuento... Perdón, 880 la tarifa. Y hay un descuento por concurrencia en términos de un 7%. 820 aproximadamente. Los vehículos de más de 20 años pagan la mitad del valor y las motos alrededor de 200 pesos y si están vigentes, pagan también la mitad.